Bueno amigos El Salvador de cerca estamos en una nueva serie y pues ya estamos bueno ya cuando vengan a ver este video ya ha pasado el 24 de diciembre ya ha pasado bueno entonces vamos a decir así ya para llegar al 31 de diciembre ya tipo 27 de diciembre un día le pregunté yo al nuégado y cuando cumples año el 34 de diciembre el 30 de diciembre el 30 de diciembre el 90 de diciembre de cumpleaños la leche de 101 dice vaya en orden en orden silencio señores y señoras chicas y chicos niñas y niños hemos trajido los asientos vaya entonces Stephanie estuvimos hablando seriamente con ella ya dijo que nos iba a deleitar un trozo pedazo de rola agarre su pichota niña y posicion quítame la pichota quítame la pichota quítame la pichota sí 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 cabal ahí ya le vamos a arreglar la pista bien sí le vamos a arreglar bien la pista ah cabal cabal está pelando la pichota apartale las que están a los lados ahí lencha vaya ahorita la plaza vaya va ahí está ese es la plaza ese es el plan teme para que va jajajaja jajajaja vaya como era ahí lópez no sé no sé usted va a cantar miren yo según el gran solazo que hay que en blanco y negro los miro jajajaja a la antigua dijo jajajaja hay que hacer la canción ey me estorba esta de ahí lencha y voy a dar el clink su vuelto digo usted que pasa que deja de abajo el suelo no hay que clinken esas dos la otra ahora sí vaya te vestiste de reina y que más pasó y me puse tacones jajajaja te pusiste los sapos no los sapos no los sapos no los sapos bueno entonces va pues ya la canción y me solté el sapo la canción niña la canción jajajaja la que estaba ensayando allá jajajaja a que no me acuerdo eh a través de la pichota no me acuerdo jajajaja a través de la pichota ayúdale carmen hey le pude el ventonito va jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja no 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 como que ayúdame jajajaja es que usted se comprometió que le iba a hacer jajajajaja 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 me trajo un problema pelo suelto, pelo suelto ¿a qué usted le pasa? oye, diga usted y voy a tener escrito el piso ahí está, ahí está ahí está, ahí está de lo que choco la pichota si, cantando a través de la pichota pues si va? pero las muertas ya las tengo cortadas de ahorita si esta es la juventud es la juventud ahora que pasa la siguiente es la cantar vaya Carmen entonces vaya Carmen vaya todo el que quiera decir sus hermosas palabras por poder acercarse al micropichota que tenemos ubicado en este hermoso lugar la micropichota es inalámbrica también pero hay que traer la tijera con wifi con wifi si también sirve de drone se tira para arriba y explota vaya ya mucho invento vaya entonces Carmen que débil está mucha ya siente el olor a pollo ya exactamente la polvo para allá es que cantadita pues no es que ya me está rodiendo la pichota vaya ya ya yo no puedo cansar deje de calar voy a modelar con la pichota no es que es la que la que cantó en dios que la canto una media chaveleadita ahora que no está con el micrófono no está cantando vaya vaya no traes el corito encienda lo que está apagado si el wifi va ahí está es para que el sol está en efecto ya quisiera morirme de una buena peda jajaja voy a llamarte cae los problemas eso de amarte me traje problemas protective 선 ja 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 a través del vaso la ganas de verte quito no se van con nadie jajaja jajaja vaya la tímida la tímida esa canción o no sabe cómo se canta venga hacer entonces aquí lo que siempre sabemos hacer ridículo y no es lo que hacemos a veces no pues lo que tú quieras chica lo que tú quieras aquí no te vamos a obligar a nada pero hay para abajo los puedes ver si si mira acepte no pero grande de verdad de ver vaya hagan espacio ahí para que nos haga el reloj como lo hizo allá un zulután bueno el río grande san miguel o algo así se llamaba vamos niña vamos niña no es que ese paso a todos nos dejó y nosotros y qué pasa vamos a ver entonces así se aventó si me recuerdo si me recuerdo el reloj el reloj el reloj pero diste vuelta la vuelta pues yo creo que ya se le pararon ya está bien pero la vamos a sacar la aguja ah no hombre tiene dañada la aguja tiene dañada la aguja en noviembre ya se la debilitó con el sol para y entonces pues ella sueño le dio ella dormiste es que esta esposa anda bien cansada es que el reloj le pita las 8 de la noche la larga todas andan bien cansadas no quieren cantar ahora nadie entonces va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va dale 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 la aguja por tiempo le la batería creo que está manda la picazón que va a andar después me echa y yo le quedé miren la vuelta le voy a pegar del otro lado para trasladar este lado jajajaja jajaja vaya rápido porque el tiempo se nos termina el reloj el reloj con una manita el reloj el reloj vamos, vamos, vamos ya está un aplauso ahí va entonces ya estuvo Carmen ya estuvo Stephanie ya estuvo la tímida entonces Entonces, 30 segundos cada uno de ustedes hay si quieren expresar algo en este hermoso lugar. Segundos, ya cualquiera. Se lo voy a prender, se lo encendió. Se lo encendió. No, no, ya vamos. 30 segundos se hicieron lecha. Bueno, agradecer a todos nuestros suscriptores a la BEPA y bendiciones. No se le puede dar más para arriba. Se los ha arruinado. ¿Dónde que sigue? ¿Qué pasa el siguiente? El siguiente, rápido, rápido. Vuelvo, vuelvo. Allá está la cámara. Sí, sí, aquí está. No, no. No, no. Agradecerle a todos nuestros suscriptores que nos miran y nos dan like, miran los comentarios. Priti, tiempo ya. Es que eran segundos, eran segundos. Saluditos para nuestros amigos y amigas, bendiciones y feliz navidad y un año nuevo. No, porque... Refugio. Siempre. Dale. Vamos a matar plumón vos. El plumón o plumón? Dale, vaya, vaya, vaya. Dale gracias a suscriptores y suscriptores. Pero más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. No, no, no. No, no. Es que lo voy a hacer. Ya, ya está. Vamos a darle gracias a suscriptores y a suscriptoras que los han apoyado. Que los... ¿Cómo es? Que den like. Que sus comentarios, que los apoyen. Y bendiciones para ellos. Vaya, entonces, el motivo de este video, ya después de tanto relajo, verdad. Gracias. Eh, aquí el señor... Priti. 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 Señor Juan Landa Verde. Eh... Ah, bien. No, bueno. Indiscutiblemente. Le envía la cantidad de... Esperenme, 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 esperenme. Cien. Dos. Cuenta. Sí. Tres. Tres. De quince dólares a la hija de Stephanie. Vaya. No, pues, gracias. Y, pues, este... Son cinco para ti también, chica. No, pues, muchas gracias. Y le agradezco mucho, la verdad. Y, pues, bendiciones. Vaya. Ey, bárbaro. Gracias. Gracias. Aquí, de igual manera también, son este... Vaya. Contigo ya salimos, verdad. Para Carmen, este... Colocha, Roxana y Yesenia Amarilla. La cantidad de cinco dólares también. Aquí más veinte. Entonces, lo... Lo vamos a cambiar luego. Lo reparten ahí, cabalen ustedes ahí. Eh... Carmen, Colocha, Roxana y Mari. ¿Estamos? Entonces, muchísimas gracias ahí para... ¿Cómo es lo que se llama? Para... Juan Landaverde. Juan Landaverde. Juan Landaverde. Muchísimas gracias, Juan Landaverde. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Muchísimas bendiciones para ti. Vaya. Eh... Siempre le traba la lengua a uno. Gracias. Bendiciones. Reinaldo Refugio, tiene también la cantidad de cinco dólares. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Juan Landaverde. Juan. Juan Landaverde. Ajá. Ah, pues gracias ahí. No, no me puedo el nombre. La lengua dio la lengua. Vaya. Entonces dice que íbamos a ver. La traba la lengua. ¿Por qué nos quedamos? Dice... José Priti. Sí, yo por aquí voy. José Priti. Hey, muchas gracias amigo Juan Landaverde. Bendiciones para ti. Saludito. José Cuca. Ay... Hasta el pecho enseña, dice. Bueno, gracias. Muchas bendiciones. Feliz Navidad para toda su... Para toda su familia. Dejando en claro que los 20 que lleva la Carmen ahí va a tener que... Que repartirlos. Darle acá... A ella misma, a la Carmen, a la colocha Roxana y a la Mari. Cabal. Sí. Vaya, y pues este... Como sabemos que también tenemos los dos niños pequeños que nos acompañan, ¿verdad? Ah. Pero como había muchas espinas por todo este hermoso camino que recorrimos. Nos los trajimos. Pero a ellos les va a corresponder la otra parte igual que a ustedes, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento pues para Juan Landaverde ahí. Muchas bendiciones y gracias. Ay, pero ahí salimos cabales, ¿verdad? Ah. Ahí salimos cabales, ¿verdad? Sí. Cuentas cabales, amistades largas. Sí. Bueno, entonces, muchas bendiciones y gracias y feliz... Bueno. Ah, pues no. Salí 31 porque no sabemos cuándo va a subir el video. ¡Feliz Navidad! Ah, pues casi feliz año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!